Buenas tardes bienvenidos a mi canal soy Sadia Herrera y estoy en un vídeo más para hablar de la polinización ya había hecho un primer vídeo donde de manera práctica con flores les mostraba cómo hacerlo pero decidí hacer este segundo vídeo un poco más teórico y voy a explicarle lo mejor posible para que refuerce la información y quede aún más claro ok una vez que abrimos la flor o sea le abrimos le quitamos los pétalos vamos a encontrar en su interior este triangulito y esto aunque no parezca son pistilos este triangulito contiene lo que es el estigma que es donde se va a depositar el polen lo primero que vamos a hacer después de que hemos abierto los pétalos es ahora si abrir esta parte de triangulito para que se quede descubierto les voy a pintar acá acá arriba esto amarillito se va a quedar descubierto lo que es el polen es un polvito muy ligero blanquito y que tiene acá abajo lo que es el estigma una vez que abrimos este triángulo de la flor con un pincel muy delgado vamos a retirar el polen y ya con el pincel en la puntita vamos a deslizar este polen por el estigma de esta manera para que quede totalmente cubierto con el polen y de esta manera quede ya la flor polinizada y podamos tener semillas en un lapsos aproximadamente de tres meses una vez que esto ya está hecho vamos a cerrar la flor común con una cinta scotch para proteger este procedimiento del sol de la lluvia y que continúe su proceso pues muy bien hemos terminado este vídeo espero que haya quedado claro y dejo un enlace al vídeo de práctica por si entraron primero por este y quieren verlo de una manera práctica con flores pueden acceder acá y les invito a suscribirse a mi canal para que siempre tengan ideas nuevas sobre plantas les invito a que compartan en comentarios que les gustaría ver si entendieron si no entendieron y por supuesto que estaré yo trabajando posteriormente en otros vídeos para aclarar dudas y hacer cosas que nos gusten a todos desde nuestra casa con nuestras plantas muchas gracias yo soy sadia herrera y suscríbete a mi canal bye